...es uno de los incendios más graves registrados en Galicia este verano. En fornelos de los montes ardieron 100 hectáreas de arbolado... ...y el fuego estuvo cerca de algunas viviendas... ...pero sobre todo se llevó la vida de dos experimentados brigadistas... ...y puso en riesgo a muchos otros. Los primeros indicios apuntan a que fue intencionado... ...como ocurren 7 de cada 10 incendios declarados en esta comunidad... ...un hecho difícil de explicar... ...como lo es el que cada año se registren en Galicia... ...de 3.000 a 4.000 fuegos. Este es el panel central del Centro de Coordinación Central en Santiago... ...desde el que tenemos en cada momento... ...una visión puntual de lo que está ocurriendo en el territorio. Por un lado tenemos unas cámaras de forma continuada... ...sobre las distintas bases de medios aéreos... ...para poder ver alguna posible incidencia en alguna de estas bases. Vemos un mapa de Galicia... ...donde tenemos posicionados todos los medios aéreos... ...dónde están trabajando y los fuegos que están abiertos... ...de manera que cada una de estas señales azules... ...es un medio aéreo de dónde está y en qué dirección está trabajando. Es la imagen en directo de cómo evolucionan las distintas alertas por fuego... ...en el Centro de Coordinación de la Junta, en Santiago... ...se reciben todos los avisos y se supervisan todos los medios. Se vive pegado a las pantallas 24 horas... ...porque la simultaneidad es el gran problema del fuego en Galicia. En un momento pueden estallar cinco focos a la vez... ...incluso en la misma provincia. El centro recibe de 15 a 20 avisos al día. La Galicia del Fuego se distribuye en 19 distritos... ...repartidos entre las cuatro provincias. Hay que pensar que nosotros tenemos que estar en disposición... ...de en cualquier punto del territorio gallego... ...en 10, 15 minutos estar atendiendo cualquier alarma... ...que se produzca a las 24 horas del día. Eso requiere una estructura muy repartida por el territorio... ...con muchos puntos de aviso. Es media mañana en la base de las brigadas elitransportadas... ...de Ocampiño, en la provincia de Pontevedra. Los brigadistas aprovechan estas primeras horas... ...para descansar o hacer ejercicio. Los incendios se producen por la tarde... ...y de su buena forma física dependerá en muchos casos... ...su vida y la de muchos vecinos. Todos superan la treintena y los diez años de experiencia. Están de guardia 12 horas, desde el amanecer al ocaso... ...y realizan una media de dos o tres salidas al día. Se utiliza para que el helicóptero recoja aguas... ...tiene una capacidad de 1.500 litros de agua... ...en la cual nosotros, después, con la ayuda de esa agua... ...vamos trabajando con estas herramientas... ...que aquí tenemos una herramienta de corte... ...que se llama GORGI, que es la que la utilizamos... ...y pues tenemos otras herramientas... ...de sofocación, extinción, que serían... ...la mochila y el batefuego. Lo que más les preocupa es la seguridad... ...y saber mantener la calma. La mejor arma, dicen, es una buena organización... ...y contar con los medios adecuados. Los riesgos en mi trabajo son bastante elevados... ...y los principales son lugares a los que accedemos... ...que no conoces... ...y después, pues, el incendio en sí... ...las condiciones climatológicas... ...y más que nada, pues, todo lo referente... ...a problemas físicos... ...por el esfuerzo que tienes que realizar... ...para realizar extinciones. A la una y cuarto salta la alerta... ...se ha recibido una petición desde la emisora... ...y en apenas cuatro minutos... ...el equipo debe movilizarse... ...equiparse y estar dentro del helicóptero. A la una y cuarto salta la alerta... ...donde los desplegarán en las zonas más álgidas... ...para intentar cercarlo. Hora y media después regresan para tomar fuerzas... ...cuarenta minutos de descanso y vuelta al fuego... ...en los incendios se sabe cuándo te vas... ...pero nunca cuándo vuelves. Los responsables de estas brigadas... ...realizan también la investigación de las causas... ...fundamental para lograr reducirlos. En incendios de imprudencias... ...pues tenemos vestigios de restos de hogueras... ...de restos de uso de fuego... ...para control de matorral... ...puede haber restos, por ejemplo... ...de fuegos de artificio... ...incendios provocados por maquinaria... ...que puede trabajar en un monte... ...pero cuando hablamos de incendios... ...que pudieron haber sido más o menos provocados... ...o con algún interés... ...normalmente ha sido una fuente de calor externa... ...el elemento que más se utiliza... ...para esa ignición es el mechero habitual. Las masas forestales ocupan la mitad de Galicia... ...y las aldeas la otra mitad... ...sumergidas en los bosques... ...que en su mayoría son vecinales... ...las provincias del sur, Orense y Pontevedra... ...son más rurales... ...y el bosque ocupa mucho del espacio preciso... ...para la agricultura o el ganado... ...la vegetación crece sin cesar... ...lo que hace difícil el mantenimiento de los montes. Una clara L dibujada sobre el mapa de Galicia... ...marca las zonas donde se repiten los incendios... ...año tras año. Los gráficos parten del estudio realizado por el Grupo TOR... ...un equipo de físicos y científicos... ...de la Universidad de Santiago y el CSIC... ...que desarrollan mapas de riesgo de incendios... ...con cuatro días de previsión... ...y una fiabilidad del 90%. La profesora Carvayas es una de las artífices del proyecto... ...se conjuga los tres mayores riesgos para el fuego en Galicia... ...altas temperaturas, fuerte viento noreste... ...y baja humedad por la escasez de lluvias... ...una situación que este verano es extrema... ...como ocurrió en 2006. El programa añade el historial de los últimos 30 años de fuegos... ...en cada punto de la comunidad... ...lo que en la práctica es un dibujo... ...de dónde han actuado más los incendiarios. Más del 90% de los incendios... ...son provocados por el hombre... ...bien por negligencia, bien intencionadamente. Y este sistema nuestro lo que hace es contrarrestar el factor humano... ...que es lo que no hace ningún otro sistema de los que se han elaborado. Sí, hola, buenos días. Pues aquí está toda una zona quemada, yo he de quemarse ayer... ...y parece que hay unas llamas ahora que están volviendo a empezar... ...digo para que tengáis información del asunto. Muy bien, muy bien. Vale, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, a vosotros. Amanece en las proximidades de Argo... ...donde el fuego duró hasta entrada la noche. El viento puede hacer resurgir las llamas... ...porque la madera guardará el calor durante días. Para las ocho ya ha regresado a su punto de control... ...la patrulla militar del turno de noche. Han realizado no menos de 200 kilómetros... ...por caminos forestales y todo tipo de pistas. Son parte del operativo que cada verano despliega el ejército... ...a petición de la Junta. Esta noche avistaron un pequeño incendio forestal... ...y ayudaron en el declarado en las neves. En principio no tuvimos que evacuar a nadie... ...dado que por la labor que estaban realizando bomberos y forestales... ...se contuvieron las llamas. Sí hubo momentos en los que nos desplegamos para ayudar a la Guardia Civil... ...sobre todo en el tema de control de tráfico... ...y gracias a Dios y a la ayuda de todos... ...pues se pudo solventar la incidencia sin mayor problema. En esta zona se concentran tres de las 23 patrullas que vigilan Galicia... ...repartiéndose por las poblaciones donde más se repiten los incendios. Cada mañana establecen el plan de trabajo y la zona a patrullar. La misión se inició en 2007... ...como respuesta a los 7.000 fuegos que arrasaron el verano anterior... ...la mayoría provocados. En lo que va de verano han realizado 170 avistamientos... ...entre quemas de rastrojos, personal sospechoso e incendios. La misión que tenemos en un principio es el avistamiento de fuegos... ...informar sobre esos fuegos... ...y la principal es una medida disuasoria. ...que la población vea que estamos presentes... ...que nos movemos por núcleos urbanos... ...nos movemos también por zonas de monte... ...nos movemos por todos los que sepan que estamos ahí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edric? ¿Por aquí? ¿Estás tranquilo? Sí, ¿cómo estás? ¿Súbes o qué? Pues sí, vamos a mirar desde arriba a ver qué tal. En la ruta de hoy el sargento Socas pasa por el alto de Montouto... ...donde se encuentra una de las torres vigías de la Junta. Aquí se realiza el mismo trabajo de 24 horas de observación... ...para comunicar cualquier indicio de fuego. La torre sirve también de enlace de comunicación... ...entre los equipos desplegados. Ángel lleva cinco años en el puesto... ...solo en verano y solo con la compañía de la radio y la lectura. Sí, más o menos sobre todo por el color... ...por el color ya sabemos qué combustible está ardiendo... ...y también por la forma de salir... ...cuando es, por ejemplo, una quema... ...que, por ejemplo, en verano están prohibidas... ...entonces ya las extingues porque salen y paran... ...vuelven a salir otra vez, vuelven a parar... ...porque es cuando le echan el combustible encima... ...y después sí que cuando es muy oscuro... ...es que ya es bastante así de monte, básicamente... ...empieza a arder ya y que puede ser peligroso. Dos aquí en la zona de Lugo, tres aquí en la zona de Orense... ...y dos en la zona de Pontevedra. Cada mañana a las nueve la célula de seguimiento de incendios... ...hace recuento de incidentes y de necesidades logísticas... ...en la sede de la Brigada Galicia en Pontevedra. Hoy esperan al oficial de enlace en Acoruña para reportar novedades. Sí, me acabo de recibir una llamada de la patrulla número uno... ...que está en la zona de Puebla de Carabiñal... ...que me han comunicado que en torno a la zona oeste del pueblo... ...han avistado un incendio, pero que ya han tomado acción los hidroaviones. El tema está en que tú ahora cuando vuelvas... La misión acaba a finales de septiembre... ...para entonces habrán participado en la misma 800 militares... ...cuya presencia está ayudando también... ...a bajar las cifras de intencionalidad. La misión nuestra de Centena de Gallego es, como ya he dicho... ...es vigilancia, vigilancia permanente... ...y disuasión, vigilancia y disuasión... ...para que esa vigilancia dé una alerta temprana... ...a las autoridades de la Junta de Galicia... ...y ellos desplieguen sus medios de extinción de incendios. Aquí tenemos una zona en la que hemos plantado pino... ...vemos una planta pequeña, tiene cuatro meses plantada... ...y lo que hemos hecho es plantar las zonas... ...que tienen menos capacidad de producción del suelo... ...tenemos que reforestar con pino... ...que es una especie que aguanta muchísimo mejor. Luego en las zonas de vaguada introducimos especies de frondosas... ...donde ya tenemos más humedad... ...y más profundidad de suelo. Este es uno de los espacios que ardió en 2006... ...la restauración del terreno tras el fuego es larga y laboriosa... ...hay que recuperar el manto vegetal y liquidar la madera quemada... ...además hay que desblozar continuamente las lindes de los caminos... ...para evitar que los fuegos salten de uno a otro lado. Una vez que se ha terminado el incendio en ese mismo momento... ...nosotros tenemos una etapa que llamamos la etapa de liquidación... ...en la cual tenemos que repasar todos los perímetros... ...y confirmar que en ningún momento va a haber un rebrote... ...de fuego a partir de los restos incandescentes que han quedado... ...bien en el perímetro del incendio o bien en su interior. Eso en un periodo de alto riesgo como estamos ahora mismo... ...pues nos lleva muchos días. Este año se movilizarán 6.000 efectivos para la lucha contra el fuego... ...al margen de los voluntarios o la unidad militar de emergencias. Más de la mitad son personal fijo o semifijo de la Junta... ...y los ayuntamientos... ...pero otros 2.000 son contratados temporales... ...sólo para los meses de verano. Para estas cuadrillas la dificultad es mayor... ...porque en estos tres meses se las verán con cientos de fuegos... ...en escenarios muy distintos... ...y con un entrenamiento que se produce de año en año. El fuego consume enormes recursos económicos... ...pero es preciso mantener todos los medios... ...porque cada uno de estos operarios... ...lucha cada día con Julio y Rodrigo... ...sus compañeros muertos en Fornelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!